La policía fue vista deteniendo el jueves a dos hombres sospechosos de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse el miércoles. Fueron detenidos tras un tiroteo. El jueves León Charles, director de la Policía Nacional de Haití, declaró a Radio Metropol que se había detenido a un total de seis sospechosos y que siete habían sido asesinados y que la policía seguía buscando a más de ellos. Dos de los seis sospechosos fueron detenidos el jueves después de que una multitud lo se encontrara escondidos en unos arbustos en Puerto Príncipe. Esos tipos mataron al presidente. Vamos a hacerlos sufrir ahora que la policía los ha encontrado y llevado a la cárcel. Necesitamos que ardan hoy. Las autoridades no dieron ningún detalle sobre los sospechosos, ni sus nacionalidades, ni un motivo ni cómo llegaron a ellos. Solo dijeron que el ataque condenado por los principales partidos de la oposición de Haití y la comunidad internacional fue llevado a cabo por un grupo altamente entrenado y fuertemente armado, cuyos miembros hablaban español o inglés. El primer ministro, Claude Joseph, asumió el liderazgo de Haití con el respaldo de la policía y el ejército y decretó el estado de sitio durante dos semanas tras el asesinato de Moïse, que conmocionó a una nación que lidia con una de las mayores tasas de pobreza, violencia e inestabilidad política del hemisferio occidental. Según la constitución de Haití, Moïse debería ser sustituido por el presidente del Tribunal Supremo de Haití, pero el presidente del Tribunal Supremo falleció en los últimos días a causa del COVID-19, lo que deja abierta la cuestión de quién podría suceder legítimamente en el cargo. Anne-Marie García, Associated Press.